Desaparece en los días y se oculta el buen humor Se nos esfuma la vida entre trucos y el eco Estamos hechos de magia, de espejismos y ficción De la ilusión que contagia la grandeza del amor Nada por aquí, nada por allá Tú y yo en la oscuridad Nada por aquí, nada por allá Mi dulce irrealidad Eres una sernimanga que un buen día me guardé De una baraja sin trampa para hacerte aparecer Nada por aquí, nada por allá Tú y yo en la oscuridad Nada por aquí, nada por allá Mi dulce irrealidad No hay nada por aquí, no hay nada por allá Solo me dio cuidado No hay nada por aquí, no hay nada por allá No hay nada por aquí, no hay nada por allá No hay nada por aquí, no hay nada por allá No hay nada por aquí, no hay nada por allá No hay nada por aquí, no hay nada por allá